Quería dejar un mensaje dado que del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año bajo el lema la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable y así como el lema lo dice, ese es uno de los beneficios que tiene la lactancia materna. Si bien no es el único, los beneficios de la lactancia materna son múltiples tanto para el recién nacido como para la mamá, como para el medio ambiente y como para toda la sociedad en general. Nos parece sumamente importante poder dejar en este mensaje la importancia que tiene que las mamás puedan tener y acceder a la información para poder tener un inicio de la lactancia lo mejor posible ya que de ese inicio muchas veces va a depender cómo continúan. Para esto nos parece importante remarcar si es posible que el inicio sea dentro de la primera hora de vida del bebé que pueda ser a libre demanda, que traten durante el embarazo de informarse, leer, capacitarse para poder lograr un buen agarre, un buen acople, que sería una de las cosas fundamentales para el inicio y que si eso no resulta también pueden consultar y asesorarse antes de abandonar la lactancia. Lo ideal y lo recomendado es que sea exclusiva hasta los seis meses y a partir de ahí se agregue la alimentación complementaria. También nos parece muy importante en estas fechas poder decir que toda la información que la mamá reciba va a hacer que ella pueda elegir qué tipo de alimentación quiere darle a su bebé y la gran mayoría de las mamás que se informan y demás eligen la lactancia como dijimos anteriormente por todos los beneficios que ésta tiene. Si quieren más información, dudas o consultas me pueden encontrar en las redes como Gestando con Amor y bueno, muchas gracias por este espacio.